Lo han encontrado a Rocky, vamos a ver, lo han encerrado, pobrecito Oh, ¿por qué no te miras? Estoy saludando ¿Cómo estás hermanito? Hola, qué lindo eres tú Eres muy lindo ¿Qué? Ven Oh, hermanito lindo, ven, salúdame Hola Oh, qué lindo, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿No estás contento de que esté aquí? ¿No estás contento? Ya, hermano, no me reniegues, te estoy saludando Estoy de pasadita nomás ya Chau, no voy a mi casa, chau Chau, cuídate ya Oh, oh, oh ¿Qué? Chau, despídete Es con la derecha también, la derecha Chau Ah, chau ya, muy bien, cuídate Chau 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 Chau